La verdad que voy a hacer una valoración lógica porque el pueblo está muy mal, aunque la caseta trabaja muy bien, pero estáis viendo el panorama esta noche, hay muy poquita gente, pero vamos, vamos a estirarlo, vamos a estirarlo. ¿Qué le ha parecido el cambio en el fin de la pelea? Ha sido, para mí ha sido un acierto esto de las terrazas, porque hay mucha competencia en terrazas y está muy completo todo. ¿Qué hay que mejorar para el año que viene? ¿Qué piensa usted que hay que... Bueno, pues, para mi opinión es poner aquí un estaldito o algo, porque si hacemos las ferias de día, los almuerzos, para competir el zoo, competir el zoo y de noche relente, pues nos vendría bien. ¿Y la caseta del patio, caseta tradicional, ha tocado cena y comidas como la de San Sul? No, todo lo... ¿Tiene mucha vida, no? Empezamos el lunes a hacer muerte y cena, hasta el viernes. Precisamente anoche tuvimos unas zonas pequeñitas de unas 45 personas, pero las hemos tenido diarias. ¿Han parado? Hemos parado, gracias a Dios, esto es lo que nos va a salvar un poquito. O sea que la crisis ha notado, pero han trabajado bien. Sí, la verdad que ha estado difícil, pero hemos conseguido, por lo menos salir del patio. Muchas gracias. A ustedes.